Módulo 3, conversor analógico digital El microcontrolador PIC16F887 tiene un conversor analógico digital de 10 bit y 14 canales por lo cual hay 14 pines los cuales pueden ser configurados como lectura de datos analógicos El microcontrolador en cuestión tiene una resolución estándar de 10 bits lo cual se puede representar con la fórmula que se ve en pantalla la cual nos dice que la resolución es igual a 2 que equivalen a 2 bits de las posibles combinaciones que vamos a tener elevado a la 10 lo que nos da como resultado 1024 esto lo que quiere decir es que tenemos 1024 posibles combinaciones la sensibilidad en un conversor analógico digital es un valor que define el nivel de voltaje mínimo para que el conversor haga un cambio de 1 bit la sensibilidad está dada por la fórmula que dice que esta es igual a un voltaje de referencia positivo que normalmente es el voltaje de alimentación del microcontrolador menos un voltaje de referencia negativo que puede ser 0 voltios o puede ser predefinido por el usuario dividido entre la resolución esto nos quiere decir que entre mayor sea la resolución del conversor analógico digital menor será el voltaje necesario para generar un cambio esto nos debe decir que para sensores los cuales tengan cambios muy pequeños en cuanto al voltaje es necesario usar la máxima resolución posible a continuación vamos a realizar un programa en que se eleve el valor de tensión a través de un potenciómetro y el valor debe ser representado en uno de los puertos del microcontrolador para esto es necesario cambiar la resolución del conversor de 10 a 8 bits bueno para realizar el programa lo primero que vamos a hacer es agregar la librería del microcontrolador usando la función numeral include 16f887.h seguidamente usando la función numeral device ADC igual 8 vamos a decirle que vamos a utilizar el conversor analógico digital y que la resolución va a ser de 8 bits si quisiéramos utilizar la resolución de 10 bits como nos lo permite este microcontrolador colocaríamos aquí igual a 10 ahora activamos las directivas y decimos que vamos a utilizar el reloj interno de 8 MHz tal y como lo hicimos en el programa anterior y como vamos a utilizar el puerto B como salida agregamos la función useFastEO y en el argumento colocamos B ahora creamos una variable entera que se llame lectura y nos vamos al ciclo principal voidMain y sin argumento y abrimos y cerramos corchetes aquí lo pueden ver lo abrimos aquí lo cerramos acá ahora decimos Z3B 0x00 lo que esto quiere decir es que el puerto B lo vamos a utilizar como salida ahora vamos a configurar el reloj del conversor y el canal a usar entonces con ZADC PORS S A N 0 le estamos diciendo al microcontrolador que vamos a utilizar el canal 0 del conversor analógico digital ahora ZADC y en el argumento ADC y un bajo CLOCK y un bajo DIF y un bajo 32 lo que esto quiere decir es que vamos a hacer divisiones en 32 partes de los pulsos del reloj para hacer la conversión de esta manera vamos a lograr que la conversión sea más rápida y así lograr que el microcontrolador no se nos quede estancado tanto tiempo mientras logra completar la conversión ahora vamos al ciclo infinito while true while en el argumento true o sea que siempre va a ser uno por lo cual vamos a obtener un ciclo infinito y abrimos y cerramos los corchetes aquí se pueden apreciar abrimos aquí cerramos acá y decimos ZADC channel 0 punto y coma lo que esto quiere decir es que para la lectura que vamos a realizar en ese momento la vamos a realizar sobre el canal 0 vamos a esperar 30 microsegundos hasta que el microcontrolador haya hecho la conversión luego de eso decimos que la variable lectura va a ser igual a read ADC ¿qué quiere decir esto? que el valor que el conversor toma del canal y lo convierte en esa combinación numérica entera la va a guardar en la variable lectura y seguidamente la vamos a la vamos a mostrar en el puerto B en forma de unos y ceros bueno con esto ya tendríamos listo el programa solo nos quedaría compilarlo para que nos cree el archivo .cov y el .exe bueno aquí hay algo más por lo menos pueden ver acá 0 errores y 0 advertencias cuando compilan él les dice donde tienen errores y les dice por lo menos donde tienen advertencias entonces podrían quitar a la hora de corregir los errores es muy útil y lo de las advertencias les ayudaría a optimizar el programa por ejemplo si yo creara aquí una variable que no voy a usar por lo menos una variable i y compilo él me muestra acá advertencia 202 código c línea 7 13,14 variable nunca usada i entonces él me avisa que no estoy usando esa variable que no es necesario que la tenga la podría borrar ahora veamos el caso de un error por lo menos vamos a colocar algo mal escrito vamos a colocar por lo menos una variable que no existe por lo menos aquí en vez de lectura colocar lecture y él inmediatamente me dice que hay un error y me lo resalta identificador indefinido lecture entonces es importante que tengan eso en cuenta a la hora de corregir errores el programa les va a ayudar mucho con eso bueno aquí tenemos listo el arreglo electrónico para hacer la prueba entonces lo primero que vamos a hacer es correrlo y empezamos debido a que bueno antes vamos a hacer algo vamos a tomar un probador de voltaje lo vamos a colocar acá y vamos a comparar el valor el valor que hay aquí en voltaje con el que nos va a aparecer acá en conversión en conversión a digital entonces como podemos apreciar acá el voltaje es muy pequeño pues se podría decir que es 5 por 10 a la menos 5 o sea podríamos decir que son 0 voltios y acá nos aparecen todos los leds apagados que es la representación numérica del número 0 entonces ahora vamos a tomar y vamos a ir hasta el otro extremo hasta el otro extremo que serían 5 voltios y serían todos encendidos debido a que es el valor con el que el conversor se satura y nos está dando el máximo número que sería 255 todos encendidos o 0xff o 8 unos ahora vamos a ir vamos a ir probando valores intermedios que podemos apreciar aquí 2.45 y con la fórmula que se muestra en arriba podemos comparar que este número 2.45 sea la representación de este número que está acá entonces vamos a ir probando diferentes valores y vamos a ir haciendo la comparación en conversión entonces 1.35 y este número que tenemos aquí que sería 1 0 1 0 0 0 1 0 ahora tenemos 3.2 y el número 1 1 0 0 0 1 0 1 entonces ya creo que con esto es suficiente para hacer las pruebas en el programa bueno para para compensar que el módulo estuvo un poco corto por la simpleza del conversor analógico digital y para compensar que el módulo anterior lo hicimos muy completo y complejo debido a la gran variedad de posibilidades que se tiene con el manejo de puertos voy a mostrarles un poco sobre algo más que sobre lo que se puede hacer con el conversor analógico digital y además mostrarles los dos elementos que vamos a trabajar en el siguiente módulo que son teclado matricial y LCD entonces lo que tenemos aquí es la simulación de un sistema de control PID diseñado para un sistema de control de posición angular mediante el cual a través del teclado hacemos el cambio de las constantes del controlador lo visualizamos en la LCD y mediante el microcontrolador tenemos dos salidas de PWM que regulan la dirección del motor y la velocidad a la cual se mueve y el potenciómetro está representando la variable a controlar que sería la posición angular precisamente entonces vamos a correrlo y podemos ver bueno las dos señales de PWM en este momento están en un ciclo de trabajo de cero y podemos apreciar la constante proporcional es igual a cero la constante integral es igual a cero también y la constante derivativa es igual a cero y tenemos R de K que va a ser la referencia y Y de K que es la variable medida y tenemos C de K en porcentaje que es precisamente el valor de la salida entonces si decimos que tenemos R de K Y de K en 219 y tenemos R de K en cero quiere decir que debe disminuir que la que estamos por encima del valor de referencia o sea que debe disminuir o sea que en la salida vamos a tener una de estas totalmente en cero y la otra nos va a generar los pulsos entonces vamos ahora a poner en en la constante proporcional vamos a colocar un valor vamos a colocarle 4 y como podemos ver tenemos una salida del 100% acá lo podemos apreciar entonces si quisiéramos que la salida fuera para apreciar que la salida sea menor vamos disminuyendo la diferencia que hay entre entre la referencia y la variable medida que es lo que se conoce como error y como usted lo podemos apreciar entonces ahora podemos hacer por ejemplo que R de K sea mayor para que podamos apreciar que vamos a tener la salida que vamos a tener esta esta línea acá con pulsos en cero y los pulsos los vamos a tener acá dependiendo dependiendo de que tanto se necesite entonces vamos a hacer cambio por aquí y vamos a decir que R de K queremos que sea por lo menos 120 grados bueno tenemos algo cambiado ahí debido a que no se debido a que los teclados que se encuentran comercialmente traen vienen acá arriba 1, 2 1, 2, 3 y acá abajo traen 7, 8 y 9 pero bueno eso ya es más más estético que otra cosa como pueden apreciar ahí tenemos pulsos en cero acá abajo y tenemos todo esto acá constante y tenemos los pulsos abajo vamos a disminuir un poco la diferencia para que se puedan notar más los pulsos entonces como lo pueden apreciar estos dos dispositivos son muy útiles para interacción hombre-máquina y el conversor analógico-digital nos permite interpretar variables físicas para poderlas manipular o observar entonces con esto terminaríamos el módulo de conversor analógico-digital y quiero invitarlos muy cordialmente al siguiente módulo que es sobre teclado matricial y LCD muchas gracias gracias